en los Estados Unidos, en la ciudad de Ferguson, en el estado de Missouri, que sufrió una grave jornada de violencia después de que un tribunal de justicia exonerara de responsabilidad y cargos al policía Darren Wilson en el caso de la muerte del joven afroamericano Michael Brown el pasado 9 de agosto. Luego de la decisión judicial que libró de cargos al oficial Wilson al no comprender pruebas suficientes para acusarlo, generó indignación por parte de la comunidad. Por su parte, el abogado de la familia Brown, Benjamin Crump, calificó como injusto el fallo judicial que concluyó con la no imputación de cargos hacia el policía Darren Wilson. El hecho también generó reacciones internacionales. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, por medio de su portavoz envió un mensaje a la familia del joven asesinado. Los pensamientos ahora mismo son con la familia de Michael Brown y con la comunidad de Ferguson. Creo que apeló a todos aquellos en Ferguson y a todos los Estados Unidos que sentían desesperación en la decisión de la gran juicio de hacer sus voces escuchadas tranquilamente y refrainar de ninguna violencia. Luego de la masiva salida de los ciudadanos a las principales calles, la policía hizo presencia y fue ese el detonante para que iniciara la jornada de violencia. El caos se tomó las calles de la ciudad. La multitud de enardecida prendió fuego a decenas de vehículos y se enfrentó con la policía en señal de protesta por el fallo judicial. Los locales señalan que la policía discrimina a la comunidad negra y que protege a los blancos. Sin embargo, a pesar de la presencia de la policía, cientos de personas quebraron las ventanas de los locales comerciales e ingresaron a los salvacines para realizar saqueos. Hoy la ciudad amaneció gravemente golpeada, aunque un escuadrón especial de agentes de policía custodia las principales calles, decenas de estructuras quedaron reducidas a escombros por la grave protesta de los habitantes de Ferguson. La policía capturó a más de 80 personas y alertó sobre el refuerzo de efectivos para controlar futuras manifestaciones y actos de violencia.